¿Quieres aprender a usar tu cámara? ¿Quieres saber cómo grabar un buen producto audiovisual? Quédate y vamos con ello. Hola, mi nombre es Carlos Gutiérrez, creador de CG Films y de CG Wedding Films y bienvenidos a este canal. Aquí podrás encontrar tips y consejos de cómo sacarle el máximo provecho a tu cámara, qué proceso de edición de empleo y cómo poder grabar ya sea una boda, un video musical, un video promocional o incluso videos aéreos. Si estás empezando en este mundo o te interesa saber cómo lo hacemos en CG Films, no lo dudes, suscríbete, deja tu like y comenta acá abajo qué te gustaría ver en los próximos videos. Ah, y no lo olvides, activa la campanita. Sígueme en mis redes sociales como CG Films.mx en Instagram y CG Films en Facebook. Acá abajo en la descripción te dejo un enlace junto a un número de contacto. Yo soy Carlos Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.